El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, Lechander Díaz, anunció que en los próximos días se instalarán las casetas de venta de pólvora aprobadas por el gobierno distrital. Pide que ante cualquier irregularidad se deba informar a las autoridades. A toda la comunidad de Barranca Bermeja se van a instalar casetas de vendidos autorizados por el distrito de pólvora. Queremos informarles que esto se debe dar desde el 1 de diciembre. Informarles también a la comunidad que esté muy pendiente si encuentra en algún tipo que no sean estos desprendidos de pólvora y que estén vendiendo en algún lugar del distrito, informar inmediatamente a la autoridad competente porque ésta debe actuar en el momento y debe ser inmediatamente judicializada a las personas que estén vendiendo este tipo de artefacto, juego pirotécnico por fuera de las casetas autorizadas. Díaz enfatiza en que la única zona de venta verificada y autorizada es en estas casetas ubicadas en la 36 y son los adultos a los únicos a los que se les debe distribuir. Bueno, indiscutiblemente el único punto autorizado para la venta de pólvora son las casetas que tradicionalmente se colocan en la avenida La 36, única y exclusivamente para venta de adultos, que son los que deben manipular completamente y en un estado que no sea de alicoramiento este uso de juegos pirotécnicos ya que puede ocasionar quemaduras o hasta la muerte de cualquier persona. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja espera que en estas fechas decembrinas no haya quemados con pólvora, los padres cuiden a los menores de edad y tengan responsabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.